Esto no ha sido nada fácil para mí En mi cora y en mi mente tú sigues aquí Sé que no hice suficiente por hacerte feliz Y ahora que no estás finalmente lo comprendí El gancho está triste y ya no quiere jugar Y yo despierto llorando porque ya no está Todo se ha vuelto tan frío en ese lugar Por favor solo te pido una oportunidad Si quieres dejar la toalla mojada en la cama Te juro amor que ya no me importa nada Ni los platos sucios, ni la ropa tirada Si quieres salir de carreta hasta la madrugada Jugar al fútbol cada fin de semana Todo eso yo haría por ti Por todo el daño que te cometí Ay mi amor Te quiero Te extraño por las mañanas cuando hacíamos la cochinata Cuando peliculiábamos días enteros sin hacer nada No tengo que me despierte con sus ronquitos de madrugada Todo se volvió tan triste, me siento sola y abandonada Ay amor, amor, amor Sé que yo no he sido la mejor Ya no sé cómo pedir perdón Ten piedad con este corazón Y hoy te ruego por favor Que regreses, mírame como estoy En inglés te lo pido En inglés te lo pido, mi amor Please come back to me I need you, my love Si quieres dejar la toalla mojada en la cama Te juro amor que ya no me importa nada Ni los platos sucios, ni la ropa tirada Si quieres salir de carreta hasta la madrugada Jugar al fútbol cada fin de semana Todo eso yo haría por ti Por todo el daño que te cometí Por ti, cambiaría todo y mucho más Por ti, no quiero otros besos Yo te quiero a ti Tú eres mi destino, tú eres para mí Por ti, cambiaría todo y mucho más Por ti, no quiero otros besos Yo te quiero a ti Tú eres mi destino, tú eres para mí Tú eres mi destino, tú eres para mí